... PSN Radio TKT presenta Jorge Horta Noticias. Ya conoce las noticias, ahora le contaremos la verdad. Comenzamos. México gana la primera medalla de bronce en los paraolímpicos allá en Japón. Coca-Cola y otras empresas son balconeadas por aguachicoderas en Baja California. El hongo negro sigue su transcurso en la República Mexicana. En Coahuila la gente no se puede vacunar y hay protestas de los jóvenes mayores de 18 años de edad. Ya conoce las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo desde el pueblo mágico de Tecate para Baja California, para México y para el mundo. El día de hoy le doy la bienvenida en la cabina a la preciosa Atenas Horta y a mi compañera de conducción Florida Alma, Alfonso Guzmán. Muy buenos días chicas, ¿cómo están? Hola Jorge, buenos días. Y yo también quiero darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas que nos siguen a través del primer sistema de noticias en sus 6.20 y 14.20 del AM. Este miércoles, ombligo de semana, que es 25 de agosto. Y en estos momentos son las 10 con 2 minutos. E iniciamos. Oye, ¿qué es el día del peluquero, no? Así es Jorge, es el día del peluquero. Pero vamos a empezar con una nota muy importante para el deporte mexicano. Así es mi querida Florida Alma, pues como siempre los paraolímpicos son los que sacan la casta por todo México. Y pues ya el equipo mexicano que nos representa allá en Japón, ya se apuntó en el medallero. Con una medalla de bronce muy importante, adelante con la nota por favor Florida Alma. Así es Jorge, Fabiola Ramírez le dio a México la primera medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Luego de finalizar, en tercer lugar, en la final de 100 metros dorso, clasificación S2 en el centro acuático. La originaria de Aguascalientes paró el cronómetro en un tiempo de 2.36 segundos. La presea es la número 290 para México en la historia de los Juegos Paralímpicos y la número 27 en para natación. Bueno, pues son 2 minutos con 31 segundos lo que hizo, porque si hubieran sido 2 segundos, pues se hubiera ganado la de oro. No, 2 minutos, 2 minutos con 31 segundos. 2 minutos con 36 segundos. Oye, pues ¿qué te parece que es la primera medalla que ya se llevan nuestros Paralímpicos Florida Alma? Pues es un orgullo para México que entre en medallas y es un orgullo, Jorge, que esos personajes que van al deporte luchando para traer sus medallas, vengan con esas medallas colgadas de su cuello y portando la bandera de nuestro país con ese orgullo que siempre los ha definido a nuestros atletas deportistas. Fíjate que ayer estaban dando un dato precisamente que en la inauguración de estas Paralimpiadas se utilizó como logotipo también una camiseta que tenía el 15% de la humanidad, tiene algún tipo de dificultad paraolímpica, para poder desempeñarse en la vida diaria, que tiene una dificultad, pues ya sea por ceguera, parálisis, etc. El 15% de la humanidad ya es un buen número, inclusive pasaron un avión como símbolo, con media ala nada más, con una ala nada más, como símbolo de los que somos, pues los que tenemos capacidades diferentes, como dirían por ahí, y esto nos coloca pues ya en un gran número de seres humanos que queremos participar, queremos la inclusión, y queremos también que se nos reconozca nuestro trabajo floridano. Jorge, siempre se ha dicho a lo largo de la humanidad, cuando hay una discapacidad o capacidad distinta, tus energías se revierten en las otras capacidades que sí tiene el ser humano. Entonces, estos deportistas van con toda la fuerza del corazón, Jorge, en donde sus capacidades diferentes les hace demostrar el gran corazón que los lleva a ganar estas medallas, a participar y a luchar contra todo lo que se venga para salir, Jorge, de ese embotellamiento en el que antes, mucho antes se temía a las personas con unas capacidades o discapacidades, y ahora los vemos salir triunfantes y con la medalla colgada. Pues un saludo, un saludo, un saludo. Claro que sí. Bueno, Villa, pasando a otra noticia, precisamente hace unos minutos se dio a conocer el gobernador del estado ahí en sus mañaneras, pues balconeó, balconeó a las empresas aguachicoleras que siguen, que siguen existiendo, y entre ellas pues se encontraba nada más y nada menos que a la famosa mundialmente Coca-Cola, que también se ingresa al número de empresas que pues no estaban conectadas al drenaje, que tenían una gran adeudo en cuestión de conexión. También se encontró ahí, mencionaron a Hyundai, que esta pues salió peor porque tenía un permiso temporal para construir, y ya tenía siete años sin pagar agua. También tenemos ahí a Walmart, que también la balconearon. Y también a otras empresas, realmente pues el gobernador del estado y la encargada de lo que es Fisamex, y Vicenta Espinosa pues dio una cátedra de cómo sí se puede recaudar dinero de los que deben, no inventando ni sacando bolsas de la chistera ni nada de esto. Aquí lo que pasa es que se está demostrando la corrupción de los gobiernos panistas, que por cierto quieren regresar, pues quieren regresar ahora que entre Marina del Pilar, pues ya sabemos que su esposo es panista de hueso colorado, y muchos ya se le están pegando a Carlitos Torres para regresarles el hueso. Vamos a ver si Marina del Pilar cae en las redes de lo que le diga su esposo al oído, o cuando venga Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la república, pues pone las cosas en su lugar. Pero mientras esas empresas aguachicoleras, pues ya están siendo multadas, algunas ya por dignidad propia están reconociendo los adeudos, y parece que van a pagar esta semana, algunos ya se están poniendo al corriente, cosa que beneficia a Baja California para poder seguir haciendo obra en lo que resta de esta administración, y ojalá que Marina del Pilar pues pueda seguir con esta tónica, para que siga recaudando también dinero, y no diga que la CESPEC es la única caja chica que puede existir para el gobierno del estado, y así realizar más obras. Esto da muestra de que la cuarta transformación está funcionando en Baja California. ¿Qué te parece esta situación, mi querida Floridal? Así es, Jorge. Fíjate que ahorita vamos a ver que van a seguir otras empresas más, Jorge. ¿Por qué? Porque se está haciendo una búsqueda, se está escarbando, y eso es lo que todo mandatario tiene la obligación de hacer, Jorge. Y hemos visto cómo el gobernador de Baja California, el ingeniero Bonilla, ha estado sacando la cresta y ha llegado a la yugular de todas esas empresas que han estado burlándose de la economía de nuestro estado. Qué bien por ello y qué bien por la cuarta transformación. Y creo, Jorge, que muy oportunamente ya el presidente de la República mencionó que será muy importante la continuidad de todas las acciones que ha concretado el gobernador Jaime Bonilla en Baja California. Y muy probablemente será uno de los puntos neurales en la próxima visita del presidente de México a nuestro estado. Pues fíjate que también ya pasando a otra noticia, el día de ayer se llevó a cabo un tumulto, un traca-traca, ahí con las patrullas del SAT de Baja California, la policía municipal y demás autoridades, puesto que todo apunta a que elementos del SAT de Baja California quisieron llevarse un automóvil, pues obviamente este automóvil probablemente lo vieron con placas americanas, lo vieron mal estacionado en un lugar, pues ha de haber sido un carro pues bastante lujoso, o qué sé yo. Entonces quisieron revisar al conductor y pues para ver si tenía papeles de Estados Unidos, o qué onda, y tal parece que le quitaron de tener el carro, y a partir de esta supuesta detención, pues se llamó a la policía municipal, y se habló ahí a varias autoridades, y se hizo este traca-traca, pero lo que viene a manifestarse es una, primero, el SAT de Baja California sí tiene facultades para pedirte tus papeles acerca de tu carro, pero no tiene facultades para pedirte tu emigración, no tiene facultades de departamento de emigración. En dado caso, debe llamar a la Secretaría de Emigración para que chequen que la persona que está manejando, pues sea de origen estadounidense y que tenga el permiso. Eso está realmente muy controversial, aparte de que el SAT de Baja California, que tengamos entendido, el gobernador del Estado tampoco ha dado ya muescas de que se puede empezar a trabajar, hace falta más información para que el público sepa las actividades del SAT de Baja California, y esté, pues, prevenido, ¿verdad?, acerca de lo que puede o no puede hacer el SAT de Baja California. Lo que sí me temo, mi querida Flor, y es que casi nunca me equivoco, es que seguramente los agentes del SAT de Baja California, pues ya, ya empezaron a mostrar las uñas, ya han de haber dicho, de aquí soy, a ver si le bajo una lana a esta persona, o a ver si le quito el carro y me lo llevo para mi colección, como se utilizaba anteriormente. Pero, tómalo que el señor o la persona que estaba ahí se puso muy abusada, llamó a la policía, y se hizo, pues, tremendo escándalo acá en la Avenida Hidalgo, cerca de la casa del abuelo del restaurante, la casa del abuelo, acá en la ciudad de Tecate, Baja California, y, pues, ojalá y que el gobernador tome cartas en el asunto, porque, pues, les pueden estar picando los ojos, mi querida Flor. Así es, Jorge, el restaurante se llama el Sazón de los Abuelos, y mira, porque es muy importante mantener a la ciudadanía informada de cada una de estas acciones, porque, si bien lo dijiste, a lo mejor el carro no era regular, pero el Saz te pregunta, enséñeme los documentos, no te va a pedir otros documentos que no son propiedades de una persona mexicana ofrecerlos. ¿De migración? Sí, exactamente, no es un personal de migración para que te esté pidiendo ese tipo de documentación, pero sí, Jorge, pues, ellos como traen puesta su charola en frente, pues, muchos de ellos tienen esa prepotencia, ¿y qué es lo que pasa con la ciudadanía? Pues, entra en temor, Jorge, entra en temor por falta de información. Qué bueno que esta persona sacó la cresta, y qué bueno que pudo sacar esos audios con los elementos que tuvo en ese momento a su alcance, y bueno, en este momento, ella no tuvo que entregar su vehículo, pero sí que sea un detonante para todas las personas que traigan un vehículo con placas de Baja California, o que traigan, perdón, con placas de Estados Unidos, pues, que traigan el documento que lo certifique y no entrar en mayores polémicas con el SAC. Sí, pues, también tenemos aquí, pues, el día de ayer estaba escuchando allá en algunas noticias de Coahuila, de que, pues, se les acabaron las vacunas, mi querida Flor, y a los mayores de 18 años les negaron la vacuna, no obstante que estuvieron registrados previamente y que estuvieron desde muy temprano, muy temprano haciendo fila allá en el estado de Coahuila, jóvenes de 18 años en adelante, y, pues, se armó un tumulto ahí de protestas, de gritos, de sombrerazos, pues, no se explican por qué no había vacunas suficientes para las personas previo registro. ¿Qué te parece este tipo de situaciones? Mira, Jorge, es la desesperación, es el caos, es la impotencia que tiene ahorita el ser humano. Bueno, por un lado, ¿cómo están polarizados los sentimientos? Hay, por un lado, las protestas de que no quiero vacunarme, no quiero usar el cubrebocas, y, por otro lado, quiero vacunarme, exijo que me vacunen y no tengo cupo en este momento para la vacuna. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sacó a las personas que ya habían hecho fila, que ya se habían registrado, pero que se acabaron las vacunas. ¿Y qué es lo que hace el secretario de Salud en este estado? Pues, decirle, ¿saben qué? Pues, yo sé que ya hicieron su cola, ya hicieron su fila, ya hicieron su registro. Pero no hay, no hay, no hay, no hay. Pero ahorita no tenemos. Entonces, Jorge, es también un llamado a la sociedad. Busquemos, busquemos aflorar todo ese tipo de sentimientos con la inteligencia y la capacidad de relajarnos. Pero yo creo que, por ejemplo, si tú ya te vacunaste, ya te registraste, porque hubo un registro previo, y te dijeron que acudieras, ahí hay una mala logística del abasto de vacunas, seguramente. Así es. A lo mejor se fueron para otro municipio, para otro lugar, y pues ahí también, pues la gente con justa razón, pues hace su protesta. Y la protesta también a veces es muy necesaria, porque tampoco nos podemos quedar callados. Ya vemos que cuando nos quedamos callados, todo lo que ha pasado en nuestra historia de México. Pero vamos a pasar a otra nota. Fíjate que, pues ya se está dando un contagio de un hongo negro. De un hongo negro. Un hongo negro que está brotando a las personas que están enfermas de COVID, o que tienen COVID. O que tuvieron. Y que tuvieron COVID. Y ahí tienes la nota, ¿no? Fíjate, Jorge, primeramente es muy importante informar qué es ese famoso hongo negro. La mucormicosis, enfermedad, también conocida como el hongo negro, es una rara afección que puede llegar a ser letal, con una tasa de mortalidad cercana al 50%. Válgame Dios. Ahora primero el COVID, ahora el hongo negro. Sí, actual. Pero es que hay una relación, Jorge. Actualmente, esta enfermedad ha batido récord de casos en la India con casi 12 mil pacientes. La mayoría de ellos recuperados de COVID-19. Aunque también se han detectado en menor medida casos en países como México, Uruguay y Chile. Fíjate, Jorge, entonces esta rara afección se ha presentado en enfermos que libraron la enfermedad del COVID. Luego llega esta rara enfermedad. Y se sabe que los diabéticos tienen un mayor riesgo de sufrir de la extraña infección y que hay grupos que presentan más probabilidades de infectarse. Tales como las personas con sistemas inmunos débiles que pasa también con la enfermedad del COVID o los que parecen diabetes o cáncer entre otros padecimientos. Entonces, Jorge, fíjate cómo está relacionada esta enfermedad con el sistema inmune que es también el sistema inmune atacado por los enfermos del SARS-2 o COVID-19. Pues sí, fíjate que eso es muy frustrante porque estamos en una época en la que salió el COVID. De que a que llegó la vacuna por fin llegó la vacuna. Ahora ya llegó la vacuna y salen las cepas que cepa alfa, cepa depa, cepa delta, cepa la bola y ahora nos salen con el hongo negro que también nos viene a dar en la torre. O sea que cuando no es Chana es Juana y cuando no es Juana es Chana estamos en un en un tiempo en lo que pues ya no sabemos si ponernos a reír a llorar o a rezar de tanta incertidumbre que existe de nuevos contagios y de nuevas formas de estar pues acabando con la humanidad esta terrible enfermedad. Pero vamos a pasar a otra nota mi querida Florina. Antes de pasar a la otra nota Jorge, quiero decirte que en Sinaloa se detectaron a cuatro pacientes COVID con el hongo negro. En cuatro pacientes relacionados con el contagio de COVID-19 se desarrolló la enfermedad conocida como hongo negro. Dos de ellos fallecieron y el resto se encuentran hospitalizados bajo tratamiento médico del secretario de salud del estado. Hay que poner mucho ojo con ese con ese hongo negro cómo se puede contagiar uno de él y pues nosotros los diabéticos... Jorge, sobre todo las personas con una enfermedad preexistente si tuvieron el COVID y la libraron sigan tomando todas las precauciones. Jorge, y hasta aquí con esta noticia para irnos a una pausa y volver con nuestros amigos de las redes sociales. Muy bien. pues estamos de vuelta ya con los amigos de Facebook y de YouTube y todas las redes sociales Amazon Alexa y puntos intermedios mi querida Florida Twitter, Instagram Facebook YouTube es muy importante estar anunciando nuestros distintos dispositivos a través de los cuales nuestros amigos que nos visitan a través de las redes sociales sepan cómo buscarnos pues usted dígale a Alexa Jorge Horta Noticias e inmediatamente Alexa les va a los va a vincular con las noticias que nosotros estamos transmitiendo día con día para llegar al corazón y mente de cada uno de nuestros radioescuchas. Pues vas aprovechando tu gran entusiasmo Florida Alma háblanos acerca del programa que tenemos de publicidad para nuestros amigos. Sí Jorge lo vamos a estar anunciando cada día porque fíjate que cada vez son más las personas que se están uniendo a nuestro grupo de primer sistema de noticias. Entonces vamos a invitar a todas aquellas personas que tengan una marca Jorge negocio un servicio y que deseen darlo a conocer Jorge porque es muy frustrante tener un producto y ver cómo lo estamos almacenando y esto es falta de una buena publicidad. Entonces si tú tienes este esta marca o recurso lo vamos a invitar a ser parte del primer sistema de noticias y vamos a pedirles que se comuniquen con nosotros para conocer las tarifas y paquetes que tenemos a través de la radio televisión y redes sociales periódico etc. Ellos pueden llamarnos Jorge aquí al 665 654 0592 al 665 11 011 83 o bien mandarnos un correo electrónico a PSN Radio Tecate 620 AM arroba gmail punto com recordemos que tenemos cobertura por toda la baja California sur de la California y por las redes al infinito y más allá y más allá Jorge pues quiero mandar un saludo a todos nuestros peluqueros porque es el día el peluquero así es día internacional del peluquero el 25 de agosto rendimos homenaje a una de las profesiones que contribuye a la mejora de nuestra apariencia física y cuidado personal se celebra el día internacional del peluquero los peluqueros y peluqueras barberos conocidos igualmente como estilistas son unos auténticos artífices de las tendencias de belleza aplicando técnicas novedosas y tradicionales de afeitado cortes de cabello y peinados tomando en cuenta los gustos y preferencias de los clientes Jorge fíjate que para las mujeres es como un acto religioso cuando acudes al salón de belleza nosotros no les decimos las peluquerías verdad al salón de belleza y encontramos ahí a la persona que nos ha peñido nuestras canas que ha cuidado nuestro cabello que ha cuidado nuestras uñas nuestra piel porque no es únicamente el hecho y el contacto de que ya lima nuestras uñas nos recorta las puntas de nuestro cabello sino la comunicación que se entabla entre una y otra por mucho tiempo yo estuve acudiendo con una amiga y recuerdo que ya era parte como de la familia llegar ya te me preguntaba por mi mamá por mis hermanos por ti y es el confesionario es el confesionario exactamente llegas te platicas e igualmente también te pone al día en las cuestiones de la de la farándula en nuestra ciudad entonces es muy padre cuando yo te acompaño al a que te cortes el pelo y y me gusta quedarme ahí esperando porque porque llega la gente platica externa además es un lugar en el que tú te puedes desinhibir porque ahí llegas y te quitas los zapatos Jorge llegas te sientas y te pones en un banco en el que te quitas los zapatos y puedes relacionarte muy amigablemente no sé qué pasa verdad pero siempre que llegas a la peluquería como que te dan ganas de estar platicando claro que sí porque toda la gente ahí además es muy platicadora Jorge yo creo que es parte de su entrenamiento el aparte del uso buen uso de las tijeras pues el buen uso de la voz es gente que es muy platicadora y ahí tú llegas y encuentras con quien platicar fíjate que nunca había considerado el oficio de peluquero pero debe ser muy interesante ser peluquero imagínate todo lo que han de saber claro que sí porque yo me acuerdo yo tengo ex alumnos que ahora son peluqueros y hace como un mes llegué con uno de ellos pero me dijo no profe aquí no aquí únicamente a hombres ¿por qué? porque los peluqueros como que más se canalizan a trabajar en la cabellera masculina y fíjate que hablando de peluqueros a mí me tocó todavía en los tiempos en que estaba el famoso bastoncito de color azul con rojo así es y blanco muy representativo fíjate aquí en donde en frente del pan por ejemplo estaba don crucito un peluquero de antaño muy querido por mucha gente él era muy calladito fíjate no hablaba mucho así es en varias ocasiones me fui a cortar el pelo ahí en mi juventud con don crucito y también en frente del parque Miguel Hidalgo estaba otro señor que era de México que le decían el pelachangos a él le decían el pelachangos porque él tuvo la puntada de tomarse una foto con un changuito cortándole el pelo al changuito aparentemente como si fuera un cliente y mandó a hacer calendarios y empezó a regalar a todos los clientes de Tecate y ya sabes cómo es la gente vieron la foto y lo bautizaron como el pelachangos era tío de un amigo mío que se apellidaba Ortega y mucho tiempo estuvo ahí enfrente donde está el parque Miguel Hidalgo ahí donde está la casa de cambio de barajas ahí estuvo el señor este con su peluquería y baños mucho tiempo mucho tiempo y más recientemente mi querida Flor de hecho me encontré un día a mi cuñado Sergio Rommel allá por la terminal de autobuses en una peluquería con unas personas que son de Michoacán precisamente uno de tus alumnos trabaja ahí y son las peluquerías de antaño todavía en Tecate quedan dos esa que está enfrente junto a la terminal y otra a espaldas de lo que es la terminal de autobuses esas son las dos peluquerías más viejas de Tecate oye Jorge pero cuántos de nosotros no nos hicimos peluqueros en un momento determinado mira te voy a decir algo yo recuerdo cuando inicio mis estudios en la licenciatura pues yo vivía en una casa de asistencias con más mujeres en común entonces pues de repente ni tiempo teníamos ni dinero para ir a hacernos el recorte de nuestro cabello y entre nosotros empezamos a recortarnos el cabello y tomamos un curso el caso el caso es que hicimos esa actividad como un momento también para nosotros echarnos la mano y durante el inicio de la pandemia yo recuerdo que que dije no porque ya te voy a recortar el cabello y cuánta gente te dijo ay qué bien te quedó a dónde fuiste qué bien te quedó a dónde fuiste pero no sé si me lo decían de broma de veras no porque te lo dijeron de bien de buena te quedó muy bien pero mira es un trabajo que me gusta ya que haga la gente profesional pero finalmente cuántos de nosotros incluso en un momento determinado por qué ay ahora me voy a recortar las puntas porque hay luna y cuando hay luna que te recortes las puntas del cabello pero que la dejes caer en una tina con agua para que te crezca más el pelo y te crece bonito pues mira de chiquilla te aseguro que lo hice más de una o dos veces y a escondidas de mi madre son rituales son rituales me di mi trasquilada pero pero finalmente pues son parte de las leyendas que hay en torno a las a las peluquerías al cabello a los recortes de pelo y mira Jorge pues probablemente en el siguiente corte continuamos hablando de ellos ahorita vamos a volver con nuestros amigos al aire pues un saludo a los peluqueros de todo el mundo muchas gracias por cortarnos el pelo muchas gracias por ser colegas por mantenernos informados de las noticias de la ciudad y pues vámonos a otra nota mi querida Floridalma claro que si Jorge son las 10 con 30 este 25 de agosto del 2021 y les doy las gracias a mis amigos que me escuchan en el aire fíjate Jorge que hay una nota interesante que nos envía el doctor Pérez Rico hace una observación Jorge tras revelarse que dos menores de 18 años fueron vacunados en la entidad se aseguró que no se aplicarán primeras dosis hasta que así lo marque el plan de vacunación ayer vimos esa nota Jorge de dos menores que fueron vacunados exactamente lo que te iba a decir exactamente entonces muy puntualmente el doctor Pérez Rico hace esa observación y ayer yo te la hacía Jorge porque dos personas que se ampararon para recibir su vacuna bueno yo respeto mucho la situación si hay algún menor con alguna enfermedad preexistente que baje su sistema inmune bueno que busque y yo creo que el secretario de salud será muy sensible en el momento de decir tengo a este niño con esta enfermedad preexistente que va a regresar a la escuela pues hay que vacunarlo pero bueno esta esta cuestión se dio en otro caso si pero fíjate nada más ahorita la cuestión es de que ya se está empezando a permitir la vacunación en menores de edad pero todavía no está el abasto primero tiene que caer el abasto de la vacuna porque imagínate se me va a juntar el mandado y día Pérez Rico ahora todo mundo se va a querer vacunar y de dónde pues si no hay vacunas entonces necesitamos como sociedad presionar al gobierno para que adquiera las vacunas pero también tenemos que ser pacientes y comprender que tarde o temprano seremos vacunados y como tú bien lo dices y lo señalas mi querida Flor si yo tengo un hijo que está enfermito o que sufre algún tipo de enfermedad pues de bajas defensas y todo lo que conlleva no lo voy a arriesgar a mandarlo a clases ¿verdad? y voy a tratar de vacunarlo lo más rápido posible en cuanto exista ya el permiso que existan ya las vacunas el permiso ya existe por la COVID-PRIS para vacunar a niños de 12 a 18 años pero todavía no existe la vacuna así es Jorge fíjate que en la conferencia matutina del gobierno de Baja California el secretario de salud del estado Alonso Pérez Rico señaló que en la entidad no se plantea acelerar el proceso de vacunación contra el COVID-19 en menores de 18 años y explica que esta acción no significa que el acelere del proceso en este rango de edades puesto que siguen un plan de vacunación nacional entonces vamos a esperar nuestros momentos y vamos a seguir insistiendo a las personas que ya están en edad de vacunarse que acudan Jorge que se pongan su vacuna su primera segunda dosis y que no se esperen que se sigan cuidando por lo que más quieran oye y el día de ayer estuvo pero lleno ahí en el CEAR con la despedida de cuerpo presente que le hicieron al maestro Álvaro Blacate nosotros estábamos aquí transmitiendo nuestro programa pero sin embargo estuvimos muy pendiente allá Sergio Rommel fue uno de los oradores principales el primero que habló lo pudimos ver a través del video que tenía ahí el gobierno del estado y pues hablaron varias personalidades que tú conoces muy bien dinos quiénes hablaron ahí por ahí mi querida fíjate Jorge pues primeramente como bien dijiste Sergio Rommel Alfonso Guzmán mi querido hermano que le mando un saludo biógrafo biógrafo sí que fue amigo de Blancarte desde que desde por ahí los noventas porque inicia trabajando ahí en el centro de extensión universitaria y es donde se conocen dio unas palabras muy emotivas Jorge que yo sé que llegan a las a las venas más profundas de todos los que conocimos al gran caimán Jorge pero pues los homenajes han continuado las redes sociales distintos periódicos el Union Tribune en esta mañana el arte chicano así publica publica una una nota en la que dice muere el caimán de Tecate Álvaro Blancarte creador de Neos Frescos en Baja California y te voy a explicar por qué porque fíjate que durante la trayectoria de Álvaro Blancarte uno de sus postulados fue el arte chicano entonces yo recuerdo que tuvimos algunos encuentros de arte fronterizo en el que él se dio a la tarea de invitar artistas chicanos aquí del San Diego del Barrio Logan también se ubicaban a un lado del Balboa Park Jorge llegaban aquí y se hizo un encuentro de los artistas fronterizos de la frontera Baja California con la frontera con la frontera de California y estuvieron aquí trabajando realizando ambientaciones congresos pláticas y fueron te puedo decir que estrategias que pudo pudo unir a través unir a la sangre chicana a los mexicanos con los mexicoamericanos en este merecido homenaje pues si viene gente de distintas partes pero también estuvieron estuvo ahí aparte de Sergio Rommel que digo da un mensaje muy interesante e importante habla también Gabriel Adame Gabriel Adame es un gran compañero explica cómo se conocieron ellos y ellos se conocen en un partido de béisbol en que Blancarte ya estaba recién llegado aquí de las tierras de Ciudad de México y se da pues falta un boleto pues se invita aquí y se conectan empiezan a trabajar y llega Gabriel Adame a trabajar al taller de Blancarte otra de las pláticas muy emotivas de otro tecatense Jorge fue de Roberto Valenzuela no del Manuel Manuel Valenzuela ah Manuel Valenzuela en el que él pues dice siempre se extrañará a este gran amigo fíjate que Manuel Valenzuela tuvo mucha comunicación con Álvaro Blancarte pues aparte de que Manuel Valenzuela pues es un tecatense que en aquel tiempo recuerdas pues que trabajaron en lo que era el encuentro indígena el Blancarte hace el diseño para las camisetas y desde entonces ¿por qué Jorge? porque era el espíritu de Álvaro el espíritu de Álvaro siempre fue un espíritu muy acogedor emotivo sencillo y con una capacidad de de comunicación y de y de llegar a los sentimientos de la otra persona que pues los amigos realmente para él fueron amigos sí también estuvo por ahí Laura Castaneda una gran amiga tuya que también habló y fue pues una de las discípulas multidisciplinarias del maestro así es Jorge fíjate que en el tiempo cuando nosotros nos iniciamos en el taller fuimos cuatro personas en las que estuvimos trabajando en diversas exposiciones entre ellas Jaime Ruiz Sotis Laura Castaneda Sara Huerta y yo Jorge y me acuerdo que hicimos diversas exposiciones publicaciones y eventos que nos unieron como un equipo porque el profe siempre buscaba eso la unidad en el equipo y sobre todo la preparación y el desarrollo personal de cada una de estas personas y fíjate que Sara Huerta estuvo trabajando conmigo como reportera en el periódico duró un tiempecito trabajando conmigo ahí Sara Huerta no sabía yo que había incursionado en el arte pero si era una persona muy activa y es que además Sara Huerta porque ella siempre tuvo esa inclinación artística que también mandamos un saludo y bueno Jorge Pancho Palacios para cerrar con broche de oro claro que sí claro que sí el representante de cultura en Baja California Ochoa Palacios pues él rinde su respectivo homenaje y es que finalmente Pedro Ochoa Palacios es amigo de Álvaro Blancarte desde que Pedro Ochoa estuvo en la dirección del SECUT en Tijuana en ese tiempo llega Álvaro Blancarte ahí tiene murales en el SECUT claro que sí a hacer su taller de creación ahí en los sótanos del Centro Cultural Tijuana y claro pues ahí queda obra el mural que que inicia Blancarte para conmemorar los primeros 10 años de fundación del del SECUT y después ese mural se va extendiendo así como la obra del artista de Culiacán pero adoptado por Tecate a través de México sus fronteras y el mundo entero pues esta fue la notas principales que de ayer los artistas tecatenses mexicanos e internacionales rinden ese homenaje de despedida a Álvaro Blancarte oye y en la mañana le mandamos un link a Omar acerca de la publicación del San Diego Junior y que te dijo dice tengo el pecho que me explota de orgullo y de tristeza que bien que bien por nuestro amigo Omar Blancarte encontrados así es y de esta manera parece que nos vamos a corte de nuevo a otra corte oye se me está yendo como hago este programa vamos a pausa en un momento regresamos pues regresamos con nuestros amigos de Facebook mi querida Flor los saludo continuamos con ellos y mira Jorge vamos a continuar hablando un poquito más de los peluqueros porque yo quiero saber cómo se origina la celebración de este día a ver vámonos con los peluqueros fíjate que se origina en el siglo 17 Jorge aunque no lo puedas creer cuando la profesión de peluquero era ejercida mente únicamente por los plebeyos de sexo masculino su labor principal consistía en el mantenimiento y cuidado del cabello de las pelucas utilizadas por la nobleza fíjate Jorge yo ahorita no estoy viendo las fotos aquí de manera visual pero si inmediatamente mi mente mi mente mi mente se va a esas áreas busca piensa en las en los plebeyos piensa en los reyes allá en la época medieval en las pelucas que se utilizaban Jorge yo recuerdo muchas de esas pelucas que cómo les les ponían los rizos pero unos rizos que se veían súper peluqueados ¿verdad? pero finalmente era parte sobre todo sobre todo en lo que es la revolución francesa allá con los de sangre azul así es los marqueses y toda esa gente entonces para ellos que tenían la cabellera de la maja de Goya imagínate la vestimenta y pues la peluca oye pero fíjate que quiero decirte que también en estos lugares que hayan las peluquerías tienen el símbolo azul con rojo y blanco porque ahí se hacían sangrías también cuando la gente se enfermaba por alguna cuestión en ese tiempo se decía que pues abriendo un poco algunos lugares de la piel se sacaba sangre para curarse las famosas sangrías entonces en las peluquerías también realizaban sangrías para curar a la gente de algunas enfermedades que se diagnosticaban en aquellos tiempos y que decían que a través de la pérdida de sangre la gente se curaba pues fíjate Jorge porque se elige este día 25 de agosto pues precisamente por la celebración de la santificación de Luis IX rey de Francia por parte de la iglesia católica durante su reinado jerarquizó esta profesión declarando a su peluquero oficial como un hombre libre equiparándolo con caballeros jueces médicos y magistrados autorizándole el uso de un espadín como parte de su atleta siendo considerado considerado un símbolo de tal distinción que tal Luis que Luis Nuevejo o sea que fue un antecesor de Abraham Lincoln y de todos los liberadores de las esclavitudes pues que buena puntada de este de este Luigi de haber pues dado eso a su peluquero pues seguramente como te digo no sé qué pasa en las peluquerías que te sientas y aunque no conoces al peluquero al rato ya es tu mejor amigo no y pues te aseguro que este peluquero llegaba aquí a atenderlo porque aquí hemos en México conocido excentricidades de personas que se han llevado a su peluquera a las giras ah pues ahí te vemos a nuestra alcaldesa aquí en Tecate así es no y su lema es que ya nombró a la peluquera como una directiva ahí de su de su gabinete pero ahorita no quiero hablar de eso porque tengo una nota bien atrasada del año de Hidalgo del gobierno de Zulema que yo creo que la voy a decir mañana yo no estaba refiriéndome a ella yo me acordé cuando en una gira en el avión estacionado se fueron y se llevaron a la peluquera de la ex primera dama de la paloma dices tú así es de la gavillota fíjate que ayer estuve viendo un programa en Canal 11 ay realmente nos saltamos nosotros de un tema a otro si no pues ahorita estábamos con los de facebook pero es que es que viene el caso de la cordera de la paloma aquí también hubo libertad a los peluqueros aquí también se les dio esa esa ayudadita es que me acordé de la paloma que llevó su peluquera pero ya vamos a regresar Jorge y vamos pues la chorcha está muy rica mi querida flor de los peluqueros pero vámonos a una nota diferente a ver que más tenemos por ahí para que nuestros amigos de la radio pues sigan en su trayecto muchas gracias por escucharnos en su vehículo en su casa en donde quiera que se encuentre a través de las diferentes plataformas de internet en el infinito y más allá ahí estaremos nosotros atendiéndolo a usted para que se entere de las noticias que pues podrá oír el día de mañana en otros medios de comunicación adelante flor fíjate Jorge que niegan amparo a Arellano Félix ya se venía a venir nuestros amigos del uno más uno el juez segundo del distrito en materia de amparo del Estado de México negó la suspensión definitiva al narcotraficante Eduardo alias el doctor Eduardo Arellano quien promovió por lo menos tres solicitudes en diferentes juzgados en contra de su orden de aprehensión cabe recordar que el ex líder del cártel de los hermanos Arellano Félix fue deportado a México el día de ayer por las autoridades de Estados Unidos donde cumplió el 85% de su condena que era inicialmente 15 años y fue entregado a las autoridades federales en cumplimiento de una orden de captura que existía en su contra en México pues se le niega el amparo y pues nada pues si pero tiene dos hizo tres órdenes hizo tres intentos de amparo ya le ya le cancelaron uno vamos a ver que pasa con los otros dos a ver si no nos da la sorpresa de que dijo mi abuelita que siempre si y no sale con que pues le dio el amparo pues allá las leyes judiciales cada quien tiene que estar en su en su trinchera y tendrá sus motivos él tiene todo el derecho de ampararse y también un juez de darle el amparo si es que así lo amerita el juez por lo pronto ahorita ya como quien dice van uno cero a favor de que no se ampare y pues vamos a ver que pasa con el doctor Arellano Félix que fíjate ayer pasaron precisamente en la en la televisión de nuestros amigos de PCN nuestros hermanos de Tijuana un pequeño reportaje en donde me hizo recordar la balacera que se hizo ahí donde cuando lo capturaron en su casa todavía están los balazos ahí en la casa de la cúpula en donde lo arrestaron en Tijuana una balacera que cimbró a Tijuana por más de cuatro horas estuvieron haciendo intercambio ahí salió hasta televisada estuvo cerca de una escuela en fin esto lo pasaron vía vía televisión hace hace ya catorce años que pasó esto y sin embargo pues ahí están las huellas todavía de la batalla por lo tanto pues ahorita está en Almoroya de Juárez ahí visitando a los amigos seguramente está cerca del Güero Palma que también está recluido el Güero Palma ya tiene ochenta años mientras Arellano tiene como setenta y cinco pues fíjate Jorge cambiando otras notas pues hay nueva ciudad judicial en Tijuana y el gobernador del estado hizo su recorrido la Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial presentó al gobernador Jaime Bonilla los avances en la obra en proceso del centro de justicia penal el lugar está destinado para ocupar espacios de la Secretaría General General la Fiscalía General del Estado así como la del CEMEFO y la titular de la dependencia Karen Postlewai ofreció una amplia exposición del proyecto que está ubicado estratégicamente al lado del Boulevard 2000 a corta distancia del nuevo centro de gobierno del Estado en la zona de El Florido fíjate lo importante de esta zona metropolitana está Tijuana Rosarito y Tecate es la zona metropolitana que por excelencia se está dando a desarrollar fíjate ayer fui a Tijuana precisamente y pues se ve bastante movimiento en lo que es el famoso Imos hay bastante movimiento la gente ya va a hacer sus trámites muy muy este muy adecuadamente ahí pues recordemos que el Viejo Palacios ya se le entregó a la Universidad Autónoma de Baja California para hacerla la Escuela de Medicina también pues acá ahora en el Boulevard 2000 vamos a ver que otras sorpresas nos tienen por acá por Tecate recordemos que también acá se encuentra la Academia Militarizada que pues hay que investigar ¿no Floridalma? cuando se echa a andar a ver si se echa a andar antes de que termine ahora que regresen las clases o a lo mejor ahora que venga el Presidente de la República que viene a jalarle las orejas a varios acá bueno no a varios a una a poner las cosas las cosas en su lugar como deben de ser porque fíjate que pues la 4T ha causado un gran revuelo nos ha quitado el velo de los ojos a los mexicanos de tanta corrupción que ha existido durante más de 30 40 años con el sistema del PRI del PAN y que ahora pues como te iba diciéndome querida Flor ayer pasó un documental en el Canal 11 donde pasan todas las tranzas de Salinas de Gortaria Peña Nieto que está muy extenso en otro momento lo vamos a comentar pero muy importante para analizarlo Jorge y fíjate que arranca Feria del Empleo en Tijuana de manera presencial y virtual Baja California está posicionada como el número uno a nivel nacional en generación de empleos con más de 60 mil empleos formales generados de enero a julio del presente año declaró el secretario de trabajo y previsión social en la entidad Luis Javier Algorri Franco esto posterior a la inauguración de la Feria de Empleo Tijuana presencial y virtual a llevarse a cabo del 24 al 26 de agosto son dos días entonces allá en Tijuana más de 5 mil personas pueden acudir ahí a buscar chamba ya sabemos que Tijuana siempre tiene un trabajo para cada quien sigue con la nota mi querida Jorge esta feria se va a estar dando del 24 al 26 y se hizo énfasis en la inclusión a personas de sectores vulnerables como lo son las personas migrantes personas de escasos recursos y personas con discapacidad según el propio funcionario y él explica que se platicó con las empresas les hicieron hincapié de que tienen capacidades importantes a desarrollar luego se tiene independientemente a que se tenga alguna discapacidad se fortalecen otras y por ello los invita a que sean incluyentes y solidarios por eso las empresas que están aquí vienen con ofertas de empleo en las que se involucran a personas de sectores vulnerables como las personas con discapacidad pues muy bien así lo expresó Algorri Franco fíjate muy ad hoc a lo que estábamos hablando de los paraolímpicos que se fortalecen las otras capacidades Jorge mira yo he visto como como tú has puedes mirar a través del olfato puedes mirar a través de las situaciones del contexto puedes mirar a través de las descripciones entonces las otras personas que tengan alguna otra discapacidad pues va a fortalecer las capacidades que ya tiene y mira qué importante es esto porque las personas que que aparentemente no tenemos alguna discapacidad física pues a lo mejor no estamos trabajando al máximo ese potencial como deberíamos pero bueno Jorge más que cualquier discapacidad física siempre hay la discapacidad mental en muchas o la fortaleza mental en todos pues vamos a buscar esa fortaleza mental el resto de este día para nosotros y darles nuestra cordial despedida a nuestros amigos que nos siguieron al aire decirles que mañana estaremos aquí nuevamente a las 10 de la mañana agradecimiento a Atenas Horta en controles agradeciendo tu puntual análisis serio y chusco de la noticia sol floridal Alfonso Guzmán y amiga servidora de siempre abur pues hasta luego cuídense mucho su amigo Jorge Horta les desea lo mejor de lo mejor cuídense mucho y si tienen tele pues ahí se ven abur que voy a hablar XESS PSN Radio Tecate 620 se ven la noticia de la noticia